¿Cómo están mis amigos? Bueno, yo sé que este proyecto del público es demasiado complejo y hay algunos que eso no les gusta. No se atreven a desarrollar proyectos de este tipo porque son muy complicados. La verdad que lo son. En este proyecto, para que esto funcione, se trabajó mucho y finalmente se consiguió que esto funcionara. Aquí simplemente, como vamos a observar, en nuestro estudio estamos escribiendo o sacando la palabra amor. Pudiéramos cambiar esa palabra por otras palabras. Aquí yo le pudiera cambiar la velocidad, está demasiado leído. Bueno, pero... La verdad que, ¿cómo se hizo o cómo funciona este proyecto? Tenemos que hablar primero de hardware. Aquí hay LED. Hay línea LED que está controlada por estas salidas, todos interconectados entre sí. Esta otra línea LED, su dato sale por acá. Aquí va desde el 1 hasta el 7, la salida 1 hasta la salida 7, que son los que llevan la información de cada una de las líneas del LED. Por este lado están los habilitadores, que están controlados por un requisito de pasamiento, el 74HC 595. Aquí entonces simplemente vamos sacando por cada línea, aquí sale la información, y va habilitando cada línea a la vez. Eso se hace simplemente con un digital drive high o low, de acuerdo a los mismos sistemas. Y toda la información va saliendo, se va desplegando por el público, va corriendo, hay un proceso de corrimiento en el software que corre la información. Hay una parte del software que tiene cada una de las letras, y de esa manera vamos construyendo todo el proceso para que salga un mensaje en nuestra pantalla. Pero aquí es muy importante que no se cometa ningún error. Aquí podemos observar que es bastante complejo el circuito. Voy a acercar aquí, por ejemplo, la conexión de cada uno de estos circuitos, para que podamos observarla, miren, desde acá, acá miren cómo está, el último integrado, y estas líneas que están acá, la línea gris, la línea naranja, la línea amarilla, salen de nuestro microcontrolador, del puerto B, 9, 10 y 11, son los que controlan el desplazamiento, la información, de este circuito integrado, este está conectado, este con este, por medio de esta línea morada, lo mismo con el otro, aquí podemos observar, este es un LED RGB, pero solamente estoy usando dos de los colores, por eso sale morado, se combina el rojo con el azul, entonces sale morado el LED, el otro sí queda sin conexión, y de esa manera interconectamos, este con este, este con este, este con este, y los comunes aquí, todos se conectan a tierra, este es el común, se conecta a tierra, a tierra no, al habilitador que viene de acá, es un trabajo bastante distendioso, inclusive yo puse esta línea en el color blanco, para que no afectaran a la visualización, entonces por eso las puse de color blanco, muy bien, entonces aquí tenemos, nuestro circuito, vamos a centrarlo nuevamente en el visor, y ahora les voy a presentar el código, el código es también muy interesante, tenemos, cinco variables que llamo el E0, el E1, el E2, el E3, el E4, y aquí tenemos 20 variables, que le llamamos desde la E0, hasta la E19, que es la variable que está mostrando la línea, aquí hay una variable de repetición, y otra VIX, aquí está la configuración de los puertos, el puerto, D como puerto de salida, y el puerto B como puerto de salida, aquí hay una rutina que necesito, para la habitación de los registros de desplazamiento, es una que se llama pulso, que es el pulso de desplazamiento, y otra que se llama pulso de salida, que es el pulso que da la salida, la información del registro, hacia los fines de salida, esta es la rutina mostrar, la rutina mostrar, es la que se encarga, de ir sacando la información, que está depositada, en las líneas, E, entonces aquí comenzamos, desde la línea E19, miren, aquí usamos el pulso de salida, para que la información salga, desde la línea E19, hasta la línea E0, y terminamos en la línea E0, entonces esta rutina, que ya vamos a mostrarla, que se encarga E, y mostrar cada una de las informaciones, aquí tenemos las letras, aquí se está creando la letra, la A, la B, la C, la D, la E, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, y toda la vez que la letra, está aquí, en mayúsculas, lo dice en mayúsculas solamente, y luego los números, el 1, el 2, si quiere escribir algún número en particular, aquí hay una rutina que llamo letra, que es la que se encarga de repetir, en este caso estoy repitiendo 5 veces, para mostrar, esta es la rutina mostrar, se hace 5 veces, y aquí, lo que hace esto es el corrimiento, de E19 a E18, de E18 a E17, y de esa manera vamos corriendo la letra, como la letra tiene 5 líneas, entonces por eso se corre 5 veces, entonces cada letra que entra, se corre 5 veces, y aquí en el loop simplemente lo que hacemos es, escribir, llamo a A, luego llamo a la rutina let, que es la que hace el proceso de mostrar, M, la rutina let, 0, digo, o la rutina let, R, y así de esa manera, se va mostrando, cada uno de las letras, si yo quiero cambiar el mensaje, simplemente cambio aquí, lo que yo quiera mostrar, ¿si? y puedo colocar más, 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 más letras, todas las letras que yo quiera poner, se pueden poner ahí, de esta manera que puedo poner un mensaje más largo, ese es el código, bueno, para copiarlo es bastante complicado, pero si este video llega a tener 1000 likes, lo subo como comentario, con 1000 likes, subo comentarios, como comentario, este archivo, para que no tenga que copiarlo, si quieren hacer el proyecto, no se le olvide suscribirse a mi canal, no se le olvide, ver mis videos, que son muy interesantes, esperemos que junto a alguno, le guste, trabajar en esto, y estaremos en contacto, hasta luego.